Hola amigos de Latinoamérica, ¿cómo están? Soy Andrés Benati, estamos desde la hermosa ciudad de Cancún disfrutando de la nueva edición del Congreso Panamericano de Oftalmología como siempre, con los amigos de Oftalmólogo al Día en este nuevo segmento que hemos denominado Controversias. Y hoy tenemos un invitado de lujo nuevamente, estamos con Lisandro Carnielli, que es oftalmólogo de Rosario, Argentina que nos viene a hablar de un tema que muy pocas veces se habla en la oftalmología o yo diría quizás nunca, y es sumamente interesante, ya lo van a ver en el correo de la entrevista, que es los sesgos cognitivos en la práctica clínica. Lisandro, ¿cómo andás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer tenerte. Contame y contanos, soy totalmente miófito en este tema, ¿de qué se trata esto de sesgos cognitivos en la práctica clínica? Cuando hablamos de sesgos cognitivos son errores en la manera en que procesamos la información para tomar una decisión, no solo en la medicina, en la vida misma. Exacto. En la medicina también existen. De hecho, este tipo de sesgos o estos fallos, hay más de 170 descriptos y más de 30 aplicados directamente a la toma de decisiones médicas. O sea, hay más de 30 errores que cometemos al momento de tomar una decisión, sea un diagnóstico, un tratamiento, y bueno, vamos a hablar un poquito de... Fabuloso. Ahora, cuando uno escucha, o te escucha por lo menos hablar, dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la oftalmología? ¿Qué tiene que ver con mi práctica clínica? ¿Realmente hay un margen de error o el sesgo cognitivo me puede estar produciendo alguna falla en mi práctica diaria? Se calcula más o menos que existen entre un 10 y un 15% de errores médicos en los diagnósticos. ¡Wow! Ese 10 a 15% en general, su gran mayoría, no son por falta de formación o de información del médico, sino fallas en la manera en que procesa la información. ¡Wow! En la manera en que procesa los datos que recaba para tomar un diagnóstico. A partir del 74, un par de científicos que venían del campo de la psicología, Kahneman y Kibarski, pusieron en duda algo que se creía que era muy obvio, que era que nosotros procesábamos la información de manera racional. Se creía que todas nuestras decisiones en la vida eran racionales. Sin embargo, ellos expusieron que la mayoría de las decisiones importantes que tomamos son irracionales. ¡Wow! Ellos describen dos sistemas de procesamiento de información. Le llamaron de manera muy práctica Sistema 1 y Sistema 2. No se complicaron mucho, digamos, ¿no? ¿Cómo pasa? Sistema 1 es un sistema de toma de decisiones rápidas, inconscientes, prácticamente instantáneas. No requiere tener toda la información completa para poder tomar la decisión. Por el contrario, perdón, además de eso, resuelve muchas veces, de una manera económica, porque al cerebro casi no le cuesta lograr esa solución, pero esa instantaneidad, ese poco consumo de recursos, implica también que cometa muchos errores. Tiene su precio, ¿no?, digamos. Ahí es donde están los ecos. Cuando usamos el Sistema 1, aparecen los ecos. El Sistema 2, por el contrario, es un sistema mucho más costoso desde el punto de vista energético para el cerebro. Lleva mucho más tiempo. Ahí es donde tenemos que decir, a ver, analicemos bien todo, razonamos conscientemente todo. Para tomar decisiones con el Sistema 2 necesitamos un montón de información más. Eso nos da, por un lado, una menor cantidad de tasa de errores. Bien. Y por otro lado, una respuesta mucho más confiable, pero más costosa. La primera pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿es bueno esto de los sesgos cognitivos, digamos, es algo que realmente funciona para nosotros o es algo que definitivamente tenemos que corregir? ¿No podemos convivir con ello o podemos y nos podemos dar ese margen de error? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ambos sistemas son complementarios. No hay uno que es mejor que el otro. En ciertas situaciones, el Sistema 1 te va a salvar la vida. Bien. En ciertas situaciones, el Sistema 2 te va a lograr mejores decisiones. El Sistema 2 te puede salvar la vida. De hacer actuar instintivamente ante pequeños datos que va tomando del entorno. Bien. Pero en medicina es malo. En medicina, el Sistema 1 es el que nos va a hacer cometer la mayoría de los errores diagnósticos o de aplicación de un tratamiento. Hablábamos al principio que hay muchísimos tipos de sesgos. ¿Me podés dar algún ejemplo bajado a lo que es la oftalmología como para graficar estos conceptos? Sí, como te comentaba, hay más de 30 de esos sesgos aplicados específicamente a errores médicos que justifican esos errores médicos. Para dar algunos ejemplos, el sesgo de anclaje. Nosotros vemos llegar a un paciente, primero lo definimos, el sesgo de anclaje sería que nosotros realizamos con poca información un diagnóstico inicial y quedamos anclado al mismo. Después es mucho más difícil cambiar de diagnóstico una vez que ya emitimos, aunque sea interiormente, un diagnóstico. Y eso nos pasa, nos llega un paciente que nos dice, doctor, tengo este ojo rojo, me empezó hace tres días y ahora me empezó el otro. Y nosotros dijimos, conjuntivitis por adenovirus. Y ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos. Después lo revisamos, ingresa información adicional y que muchas veces puede estar en conflicto con ese diagnóstico inicial y sin embargo tendemos a anclarnos a ese diagnóstico. Permanecemos en eso. Y eso es un error. Bien. No, clarísimo. Ese es un tipo de ejemplo de sesgo. De sesgo. Otro sesgo muy común es lo que se llama sesgo de confirmación, que es muy relacionado al anterior. Nosotros tendemos instintivamente a buscar información que confirme nuestros preconceptos o nuestro diagnóstico previo y rechazamos también inconscientemente aquello que lo contradiga. De nuevo, muy común en la práctica. Muy común. Nos pasa a todos. En estos sesgos entra, aquí hay que se llamarían sesgo de disponibilidad, sesgo de omisión. También son parte de estos sesgos. El sesgo de disponibilidad es muy interesante porque nosotros solemos decir, al menos en Argentina decimos, cuando viene un diagnóstico que es muy infrecuente, un caso raro, decimos los casos raros vienen de a dos, de a par. ¿Qué es esto? Nosotros hacemos un diagnóstico que a lo mejor no lo hicimos en todo un año, diagnosticamos X enfermedad y a lo mejor el día siguiente o el paciente siguiente tiene lo mismo. Y aparecen dos juntos de golpe. Y nunca, claro. Es el que viene como los escorpiones de a pareja. Y sin embargo es esto, es que quedamos anclados en un diagnóstico y después buscamos información para que confirme ese diagnóstico y lo encontramos en otro. Increíble, increíble, increíble. Te hago una pregunta. Hoy que estamos con todo esto del machine learning, la inteligencia artificial. ¿Crees que la inteligencia artificial puede, en nuestra parte, evitar estos sesgos? Porque es una computadora que va aprendiendo y que va, con toda la información que va a manejar, me imagino, vuelvo a repetir, no soy un experto del tema, pero que podría evitar estos sesgos, excluirlos de la toma de decisiones y del momento segundo. Te voy a dividir la respuesta en dos. Primero, ¿cuántas inteligencias hay en el humano? ¿Una o hay varias? Son múltiples. Múltiples. Está discutido, pero se acepta en general que son múltiples. La inteligencia artificial tampoco es una. Hay distintos tipos de inteligencias artificiales. Incluso, la división más grande es la inteligencia artificial general, que sería como un ser humano que puede resolver cualquier problema, o la inteligencia artificial específica, que resuelve solo un problema. Por ejemplo, la inteligencia artificial que le gana a un ser humano al ajedrez. Es una inteligencia artificial potente, mejor que el humano, en una tarea muy específica. Entonces, vos supongo que me estás hablando de la general, no la específica. Y una inteligencia artificial general no se logró todavía. Hay muchas que van por eso, muchas redes o caminos de investigación que apuntan a llegar a eso, e incluso muy avanzados. Pero todavía no. Supongamos que sí lo logren. Sí. Yo no lo vería como un mecanismo para terminar con los sesgos. Lo vería como un sistema extra. Sistema 1. Rápido, comete riesgos. Pero nos permite realizar... Es ventajoso en ciertas situaciones. Sistema 2, analítico nuestro. Sistema 3, pongámosle. Es una inteligencia extra que apoya lo que hicimos con los otros dos sistemas. La inteligencia artificial no va a reemplazar al sistema 2, que es el nuestro, analítico. Pero lo va a complementar. Incluso, tranquilamente, puede mejorarse. O sea, ser superior a la nuestra. Sí, sí, sí. Tranquilamente. Pero nosotros vamos a seguir siendo inteligentes y tomando decisiones. Acá lo interesante es que en medicina tratemos de ser conscientes que usamos el 1 muchas veces. Exactamente. Para apartarnos un poco y empezar a usar el 2. Es decir, eso se conoce como metacognición. ¿Qué sería? Razonar sobre el razonamiento. Claro. Nosotros tomamos una decisión rápida, un diagnóstico, muchas veces basado en el sistema 1. Y la manera de evitar esos sesgos es decir, ok, a ver. Bueno, esperemos un poquito. Esto yo lo debo haber hecho con el sistema 1. A ver, pensemos un poco. Paremos un poco la pelota, como decimos. Tratemos de ser conscientes de lo que hicimos. Exacto. Y de qué están estos sesgos. Y de la existencia de esos sesgos. Apartándonos y buscando soluciones. Diciendo, no teniendo certezas en nuestro diagnóstico, diciendo, ¿podrá ser otra cosa? O sea, el solo preguntarnos si puede ser otra cosa y no la que yo pensaba inicialmente, ya no hace que pasemos del 1 al 2. Claro. Tenemos que pensar. Ya no estamos en automático. Bien. ¿Estamos? Perfecto. La última en 30 segundos. Es fabuloso todo lo que has contado. Realmente nos abre un panorama que para nosotros es totalmente nuevo y que, como decíamos al principio, no estamos acostumbrados a hablar de estos temas. Es la idea de este, controversias y estos tópicos que estamos tocando. Siempre hagamos y siempre apuntamos a los jóvenes, a las nuevas generaciones de oftalmólogos. ¿Crees que realmente debemos poner un foco en esto y empezar a tomarlo como, o sea, poner una luz ahí, una señal de alerta a estos sesgos y decir, bueno, existen, hay que manejarlos para disminuir esa frecuencia de errores por sesgos? La gente que se dedica a estudiar este tema dice, ok, esto es parte nuestra. Tenemos que convivir con sesgos. ¿No hay nada para hacer? Sí, hay algo para hacer. Y esta gente plantea, primero lo que conté recién de la metacognición. Asumir que podemos estar equivocados, parar la pelota, pensarlo desde otro lugar, pasar del sistema 1 al 2. Segundo, tomar tiempo, tomarnos un tiempo en la toma de decisiones, sobre todo diagnósticas y terapéuticas. Esto es difícil porque la práctica diaria es que cada vez tenemos menos tiempo entre pacientes, menos tiempo asignado al paciente. Pero si queremos realmente disminuir la tasa de errores, tenemos que tomarnos tiempo para cada paciente. Y tercero, lo que tú decías, enseñar que existen estos sesgos, el solo hecho de saber que existen, hace que nosotros estemos más conscientes y nos cuidemos un poco más a la hora de cometer esos errores. Y obviamente, cuanto antes los enseñemos, si podríamos enseñarlos, no estoy hablando ni siquiera de la formación académica de mi médico. Esto debiera enseñarse en una secundaria. A toda la sociedad, no al médico, no al oftalmólogo. Reitero, nosotros, la mayoría de las decisiones importantes que tomamos en nuestras vidas son irracionales. Están basadas en el sistema 1. Si enseñamos eso al chico que está con su capacidad de desarrollo a full, en un periodo de secundaria, de formación secundaria, no va a hacer falta después de enseñarle nada al oftalmólogo, ya lo va a saber. Lisandro Carnieri, brillante. Gracias por estar en esta controversia. No, gracias a ustedes. Lisandro Carnieri de Argentina, acá en la hermosa de Cancún. Gracias a todos, los esperamos en un próximo Controversias con Oftalmólogo al Día y todos los amigos de Latinoamérica. Gracias. Gracias.